Vamos a empezar porque la batalla campal que tiene el gobierno de coalición cada día, cada día va a más. Estamos viendo que el caos en la coalición aumenta por momentos. Atención, que ya vimos una guerra abierta por la política exterior entre Sánchez y Yolanda Díaz. Vimos unos griteríos imprecedentes cuando en Común Podem no apoyó a Aragonés y se adelantaron las elecciones catalanas. Los gritos de Sánchez a Yolanda Díaz recorrieron todos los pasillos. Hemos visto cómo Yolanda Díaz se ha revelado y se está hartando de los ministros socialistas. Esto están pidiendo directamente que Sánchez lo boicotee. El caso es que el gobierno está a punto de romperse, mientras Sumar, por un lado, está peleado con Izquierda Unida, con Compromís, un cisma con Podemos, está roto. Si la coalición de gobierno está en pie de guerra, la coalición de Sumar está rota. Y lo último, ¿qué es lo que pasa a lo último? Pues lo último, amigos, es el enfrentamiento entre Yolanda Díaz y la ministra de Defensa, en el cual ha puesto en tela de juicio Yolanda Díaz, en el Congreso, su grupo, ¿por qué hay que gastar tanto dinero en el Ministerio de Defensa? Y claro, la señora ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha respondido, oiga, necesitamos un ejército, invertir en defensa supone puestos de trabajo y para conseguir la paz hay que estar preparado para la guerra. Esas son las tres cosas. ¿Esto qué es lo que pronostican los analistas? Pues que puede, amigos, que este gobierno, la coalición, se rompa antes de finalizar el año. Porque además, vas con gadas, los datos son penosos para Yolanda Díaz. Hablan de ceros caños. En Cataluña no va a ir mucho mejor. Y en las europeas va a ser un descalabro sin precedentes. Todo el caso Begoña Gómez. ¿A quién está perjudicando más? A su mar. Y Sánchez lo quiere aprovechar para quedarse con sus últimos rescoldos. Vamos a seguir, amigos, porque, como hemos dicho, la situación cada día es más complicada. El juez Alguirrez, de los casos Negreira y Bolov, ha recibido, atención, un falso paquete bomba. Estamos hablando del juez que juzga a Pusdemont por alta traición. Y también el caso Negreira, atención, que es un aviso de navegantes y no le quieren poner escolta, de momento. Y ojo, que estas amenazas son muy serias porque vienen de donde vienen. Pero, mientras tanto, tenemos el caso Begoña Gómez, que hoy hemos visto cómo la Fiscalía intenta taparlo como sea. Pero lo que ayer se habló aquí es muy importante. Aquí ya no solo Begoña Gómez era intermediaria con grandes empresas, con grandes grupos, era conseguidora con grandes empresas, grandes grupos, conseguidora de fondos públicos, que luego daba su querido marido. Aquí, lo que ya se está investigando es las aportaciones directas del gobierno de Sánchez a los proyectos de Begoña Gómez. O sea, ya no de intermediarias, sino directas. Y atención, que según indican fuentes de la investigación, podría haber más de 100 millones, presuntamente podría haber adjudicado más de 100 millones directamente Sánchez a proyectos de Begoña Gómez. Estamos hablando ya de cantidades muy serias. Si a esas cantidades unimos la trama, Koldo, Aldama, y unimos los diferentes negocios, podemos hablar de una auténtica fortuna. Y mientras la Fiscalía Anticorrupción está tapando a Begoña Gómez, ¿qué es lo que dicen las fuentes de la investigación? Que ellos siguen investigando y que, aunque no pueden todavía avanzar información, tienen serios indicios, tienen serios indicios de que tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez podrían tener que dar explicaciones ante el banquillo. Atención, que por un lado la Fiscalía está intentando parar todo, por otro lado vemos a los políticos que están muy parados, y por otro lado la Guardia Civil está diciendo, darnos tiempo, que aunque Marlaska nos está quitando todos, todos, todos los recursos posibles para la investigación, aunque Marlaska está presionando día sí y día también, al estilo Marlaska, si no que se lo digan a Pérez de los Cobos, y si no que se lo digan a esos policías, a esos guardios civiles que estaban cuando llegó Delsi, a ese estilo, al estilo Marlaska, al estilo Marlascón. Pero claro, los investigadores no van a parar, estos no son de los que se dejan llevar, de los que tienen miedo, están tocando, han cogido hueso y no lo sueltan. Y todo, todo indica que puede, en un breve periodo de tiempo, salir esa información ya más concreta, aunque ya periodísticamente ha salido información que dice de todo de esta señora. Que si está acarellada por dirigir una cátedra sin tener cualificación, que si recomienda a una UTE por medio de una carta, y encima la UTE ni siquiera cumple los requisitos para que le adjudiquen el contrato y le dan 10 millones de euros, que si tiene una página web fraudulenta, que también está denunciada, en definitiva, es una joya Begoña Omez. Y ayer lo decíamos, es que encima va por libre, va por libre. Pero las fuerzas de Ciudad y Estado que están investigando esto y que intentan taparlo como sea, hablan de serios, serios indicios, que hay que dejar de investigar, porque tienen cogida la punta del hilo y están desenvolviendo la manija. En definitiva, amigos, son buenas noticias, ya veremos, ya veremos, porque esta información, a ver si un día se hace realidad, y lo celebramos con champán, y se acaba de una vez por todas los begoñazos. Y recuerden, amigos, que no les engañen, que no, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.